Ya estamos a punto de salir Viene mi papá, pero se ve muy obscuro esta madre No sé si me escuchan, parcero Vamos a ver cómo está esta pinche aventura Va a ser un pinche viaje de 6 horas A ver si no me quedo dormido No puedo hablar fuerte porque van a decir en el camión Ese pinche lobo que pedo Es normal, es un secreto entre nosotros Ya saben mal Está haciendo frío por el aire acondicionado Chingoncísimo Son de los nuevos Son de los nuevos Válido madre es este pedo Yo que quería grabar ya saben Qué mala banda Nos vemos más adelante a ver qué puedo grabar Vuelo en los niños Son de los niños Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah, no, I don't wanna waste what's left And all we are, we'll go Through the wastelands, through the highways Till my shadow turns to sun rays And on and on, we'll go Through the wastelands, through the highways And on and on, we'll go Eat big water Eat big water Eat big water Like a big water ¡Suscríbete al canal! Vinimos al carnaval de aquí del pueblo que es la fiesta Y pues vamos a estar aquí unos cuantos días grabando a ver que más se arma Vino un amigo mío y vino también mi papá pero mi papá pues anda por allá Así que banda pues va a estar aquí chido el cotorreo Acá a las espaldas tenemos el rollo donde vamos a ir a pescar Después ahorita ya pasó una caravana de la virgen Es la peregrinación de la virgen, ahorita están aventando cuetes Y pues vamos a estar grabando videitos así bien suculentosos para todos banda Así que banda chingo de likes a este video Y ya saben compartirlo en todas sus redes sociales Vamos a estar aquí todavía grabando así que nos vemos ahorita El único problemita que le vamos a encontrar a esta estadía aquí es de que No hay mujeres para que nos cocinen Pero soy una riata cocinando Después vamos a cocinar algo bien chidori Mi papá ahorita quién sabe qué está haciendo Está haciéndose una salsa según Una salsa de chiltepín De esas de las que pican según Bueno banda pues estamos aquí en el río Aquí a un costado de la casa donde Donde nació mi papá Que es la de acá atrás La que está ahí al fondo Vamos a ir a pescar a ver cómo nos va Esperemos que pesquemos algo decente Porque en realidad dicen que no hay ni madres Que lo más seguro es de que nos encontramos un cocodrilo y nos coma Lo dudo que haya un cocodrilo pero Pues no sé si esto pinte para algo bueno Así que banda Acompañen esta pinche aventura Y denle like Porque esto va a ser algo complicado Porque eso de estar grabando E ir Ahí Va a ser peligroso Deseenme suerte Ahí viene mi papá Y ahí está mi valedorcito ¡Estamos listos chicos! ¡Sí! ¡Vamos chicos! ¡Vamos parcero! ¡Vamos parcero! Saludos a toda mi gente de Colombia Y a toda mi gente de Venezuela De Panamá, de Costa Rica De Honduras, de El Salvador Toda la banda que me sigue Muchas gracias a todos ¡Estados Unidos! ¡Estados Unidos! ¡Aquí también estamos jodidos! Cámara banda Ahorita vamos a ver cómo nos depara este destino ¡Ale chicos! Bueno banda Pues ya estamos aquí en el En el río ¡Su puta madre! Sentí que me caía Banda ya estamos aquí en el río Estamos en la lancha Vamos a pescar Ya tenemos ahí para los camarones Y ya las Las están más Para 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 pescar banda Así que pues Un chingo de like Porque aquí está agua Dicen que está A dos metros de altura ¡Aquí estamos! ¡No sé nada! ¡Su puta madre! Quiero a mi mamá Vamos a darle con todo ¡Aquí está! Bandita Ahorita vamos a ir al pueblo vecino Y vamos a pasar por el puente De Jicaltepec Que es un puente Está muy bonito Se nos hizo Nos hizo falta Traer el bipode No Mentira Aquí no hay bipode ¿Verdad? No Se nos hizo falta Traer el pinche Pinche Este madro No sé cómo se le puede decir El astil Yo metido Free Fire Free Fire Tiene demonios ¿Será cierto eso? Mira Vamos a ir hacia el puente Que está allá Es un puente colgante Que une este pueblo Con el otro pueblo Así que pues Vamos a ir un poco Hacia allá A ver qué Qué nos depara el destino ¡Sí estoy grabando! ¡Sí estoy grabando! El pinche calorón Es insoportable Banda No sé a cuántos grados Estemos Pero Está bien insoportable Banda A 33 ¿Cuánto? A 33 Él es el que sabe Porque él es el que Vivió mucho tiempo aquí Yo la neta no Yo vengo de turista Vengo a turistiar ¡A turistiar! Así que ahorita Vamos a grabar acá Unas pinches tomas épicas Ahí en el puente Espero que no se me caiga El celular Y valga verga en el río Imagínate Sería una desgracia Adiós Free Fire Así que pues ahorita Vamos a empezar a grabar Mira Banda Aquí comienza el puente colgante Estamos pasando aquí Bien pinche chidori Voy a agarrar el teléfono Con las dos manos Porque si no Se me voy a caer Y nos da un pinche infarto Nada más no me voy a romper Yo la madre ¿Verdad? Viene mi papá Y mi Y mi valedora Aquí Caminando Vamos a cambiar Cambiar de cámara Por la de adelante Banda Este puente está Está bien chingón Vean Se ve bien chido El puente Me estoy divirtiendo Nada más que el calor Es algo que Los que me conocen Saben que el pinche calor No me gusta El pinche calor Lo odio Lo odio Lo odio Lo odio Lo odio Así que pues Vamos a estar aquí Un aproximado de 8 días A ver que sucede Banda Así que Ya casi vamos a llegar A Al final del puente Mire Esto es lo que caminamos También grande El pinche puente Ay Siento que me cayó Y lo peor de todo Es que caería en el río Y ya saben Que no sé nadar Motherfucker beach Alguien sabe nadar Para que me enseñe Le voy a Le voy a pagar Para que me den Unas clases De De Nado O natación ¿Cómo se dice esa madre? Natación ¿No? Banda Espero que Estén disfrutando este video Obviamente lo voy a A editar en varias partes Para no subirlo Tan largo Voy a subir una aproximada De 10 minutos cada video Contándole mis hazañas Día 1 Aquí En el pueblo de Jicaltepec Los invito a venir Banda Está muy bonito el pueblo Hoy venimos Aquí al carnaval del pueblo Y dicen que se va a poner Bueno Jamás en la vida Había venido Así que Lo vamos a tratar de disfrutar Ya llegamos al fin del puente Como ven Si está Si está un poco largo Caminamos desde allá atrás Pero bueno Ahorita los veo Oye chico Oye manito Manito Oye parcero Vamos rumbo a San Rafael Mi papá está pidiendo Que grabemos No sé por qué ¿Por qué quieres que grabemos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mucho chango Dile no nomás Tabasco tiene platanales También Veracruz También Veracruz Tiene platanos Y un changuito Mire Acá está el chango Un chango Acá está Un dato perturbador También eres un chango ¿Y la de platanos? Hopicsitos Venimos al Ya estamos aquí En el otro pueblo Se llama el pueblo Aquí San Rafael Venimos al Electra Porque ¿Qué creen? Es nuestro primer día Y nos quedamos sin dinero Tan rápido así Así como bien Se gastas tu dinero Por eso vamos al Electra No, mentira No, pero Pues venimos a visitar El otro pueblo A ver Que nos depara Por acá el destino